El pasaporte es un documento necesario para que todos los nicaragüenses puedan salir del país y acreditar su nacionalidad, por lo que es recomendable que todos tengan el suyo vigente. Por esa razón, si quieren viajar fuera del país con su hijo, debe saber que existen requisitos importantes que dependen de la autorización de los dos padres. Se le denomina un permiso de salida de menor, pueden ser uno, dos, tres menores. Tienen que comparecer los padres ante el notario para hacer la solicitud y con quién va a viajar. Verámos un ejemplo, si mis hijos van a viajar con mi esposa, entonces se le pone que viaja con la esposa. O en su defecto, si viaja con otro familiar, también se tiene que poner en el documento para que se estipule con quién va, bajo la responsabilidad de quién va a ir. Porque recordemos que el Estado, como tanto, regula la protección a los menores. Y para evitar lo que le denominamos en el ámbito penal, trata de personas, tráfico de niños o de personas. Y también, pues, ese es el primer requisito que cuando van a solicitar permiso de salida a los menores, tienen que comparecer los padres. Arroliga explica que sin la autorización de uno de los padres, el menor de edad no podrá salir del país y esto podría representar un problema legal. ¿Qué pasa, digamos, un ejemplo, si uno de los padres está en el extranjero? Él se va a migración, solicita con la partida de nacimiento de él o de los menores y la cédula de la persona para demostrar el vínculo de la familia y entonces solicita lo que le llamamos el movimiento migratorio. Con eso se justifica la ausencia del padre. O sea, en ese caso, pues, quien da la autorización es migración para que los menores puedan salir fuera del país. Sin la firma de los padres no hay salida. En este caso, o en su defecto, tendrían, si los padres están en el extranjero, tendrían que mandar un poder de donde están para autorizar a la persona X, preferiblemente que sea un familiar para que pueda gustar hacer eso. Bueno, ahora, para una mayor facilidad, están los trámites en línea. Es un poco más ordenado, es más eficiente porque vos presentas toda tu documentación, entras a la página de migración y ellos te van dando, proporcionando los aspectos básicos, para que los requisitos legales que deben de llevar. Generalmente tienen que llevar a los niños. ¿Por qué? Porque cuando van a solicitar el permiso de salida, si no tienen el pasaporte, tienen que ir porque le tienen que tomar la foto a los niños. Inmigración, por lo tanto, tiene que definir quiénes son los menores que se les está tramitando el tipo de documento que esté establecido. En este caso, para la salida, que son los pasaportes. Para Noticias 12, Gloria Campos.